La Limpie, la Bopene, es un grito para el marito que el hincha tiene. La Limpie, la Bopene, es un grito para el marito que el hincha tiene. La Limpie, la Bopene, es un grito para el marito que el hincha tiene. La Limpie, la Bopene, es un grito para el marito que el hincha tiene. La Limpie, la Bopene, es un grito para el marito que el hincha tiene. La Limpie, la Bopene, es un grito para el marito que el hincha tiene. La Limpie, la Bopene.